¡Suscríbete al canal! En el epistolar de Santiago dice así, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bien, este es un consejo muy bueno y muy sano, como todo lo que hay en la palabra. Y nos está hablando para la buena relación entre personas. Y esto nos sirve para la relación en nuestro hogar. También nos sirve para la relación entre el vecindario, en nuestro trabajo, en nuestro estudio y por supuesto en la iglesia. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Nosotros no somos quienes para juzgar a nadie. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos que las demás personas sean como uno, o que piensen como uno. Y llegan las personas a decir, ay, es que si yo tuviera lo que él tiene, yo haría esto y esto y esto. Y nos ponemos a juzgar y a criticar a las demás personas. ¿Quiénes somos nosotros para andar criticando a los demás? Mejor que libre a los dios de andar criticando y juzgando a otra persona. Y andar murmurando y diciendo, ay, esto y esto y esto. ¿Te diste cuenta de esto? ¿Te diste cuenta de lo otro? No. No tenemos por qué murmurar ante nadie. Necesitamos hablar dando la cara a las personas. Si hay algo que nosotros creemos que podemos decirle a una persona, es con temor y temblor, pero directamente. Vamos y dígamosle, esto y esto no me hiciste bien por esta razón. Y la otra persona verá si lo recibe o no. Y si no lo recibe, nosotros ya cumplimos y se lo dimos. Dejemos de andar hablando de la gente. Dejemos de andar juzgando. Y dejemos de andar murmurando de los demás. Si vamos a hablar de alguna persona, que sea lo bueno. Todos tenemos algo bueno. Así que, ¿para qué decirlo malo? Todos tenemos malo, pero todos tenemos bueno. Hay algo que decir. Pero bueno, a la luz, ante todos. Y dejémonos de andar murmurando y de diciendo en secreto de otras personas. Cada quien dará cuenta a Dios, no a nosotros. Nosotros no moremos por nadie. Fue Cristo quien dio su vida por ti. Así que, necesitamos entender esto. Necesitamos comprender esto. Y ayudemos al que podamos ayudar. Y al que no, pues no. Pero si podemos ayudar, ayudemos. Y no murmuremos. Esa era la lección de hoy. No murmurar. No juzgar a nadie. Es una buena lección. Pongámosla en práctica. Y si nos cuesta, porque estamos acostumbrados a andar murmurando, y andar diciendo, y andar chuchichando, pidámosle a Dios su fuerza. Y Él no la va a dar. Porque a Él esto no le agrada. Entonces, nos la va a dar para que lo que hagamos y lo que fuimos sea agradable a Él. Así que vamos y platiquemos con Dios. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo. Y pidámosle que ponga freno a nuestra lengua. Que ponga freno a nuestra boca para no andar hablando lo que no debemos. Y no andar juzgando a los demás. Vamos y platiquemos con el Señor. Y propongámonos no volver a juzgar a nadie. Alabémos, glorifiquemos, exaltemos el nombre de Dios. Va a ser un momento precioso. Que el Señor los bendiga.